Es fundador del gimnasio inclusivo y entrenador de Wildner, así que bienvenido. Gracias. ¿Cómo se porta Wildner en los entrenamientos? ¿Cómo es un gimnasio de deporte inclusivo? Bueno, mira, primera pregunta, Wildner se comporta, es un ejemplo a seguir. Ajá. Un ejemplo a seguir en sus constancias, disciplina, voluntad, y ha demostrado en todo el gimnasio donde va público convencional y muchos otros chicos con condiciones, ha demostrado que tener una condición, síndrome Down, no es una excusa para no dejar de desarrollar grandes capacidades como lo ha hecho nuestro campeón. Si tú pudieras decirme, ¿cuáles son las fortalezas que tiene Wildner? ¿Cuáles serían? Bueno, mira, Wildner, entre poca gente, yo en el gimnasio vemos gente que va por su salud física y hay gente que tú ves que tiene mente de atleta. Ok, ok. Wildner tiene esa mente de atleta, alimentarse bien, ser constante, entrenamiento que lo pone, lo sigue, lo hace lo mejor posible, alienta a sus compañeros, los ayuda, bueno, haciendo así que se ha vuelto el capitán de su equipo después de ese gran triunfo que hablaremos ahora. Wildner, ¿eres capitán? Sí. ¿Te gusta ayudar a tus compañeros? Sí. Me encanta. Ahora háblame un poco acerca de Asogin, de tu gimnasio, ¿cómo nace esta idea de hacer este tipo de gimnasio? Bueno, mira, Asogin nace porque todos tenemos derecho a la salud física, a veces confundimos el deporte con salud física. Exacto. Muchas personas se alejan de mejorar su salud física porque no se destacan en ningún deporte o en un primer momento no encuentran. Imagínate ahora con personas con distintas condiciones, autismo o intelectuales o físicas, ¿cómo no les costará más? Entonces, con esa idea nace Asogin, o sea, de brindarles salud física, mejorar tus aptitudes físicas a todas las personas, en el caso de condiciones intelectuales, físicas, en el caso de condiciones intelectuales, con las debidas adaptaciones de comunicación, cronogramas visuales y bueno, hemos formado la figura del entrenador inclusivo. Entiendo. Ahora, existiendo tantas disciplinas, ¿por qué irse por el levantamiento de pesas? Bueno, dentro de los gimnasios, los deportes, aunque el gimnasio es el acompañamiento, debería ser el acompañamiento de todos los deportes porque a veces nos confundimos con los deportes de powerlifting o físico-culturismo. En el caso, bueno, del gimnasio también practicamos el deporte de powerlifting, un deporte de olimpiadas especiales que tenemos el honor de ser, donde practican el programa local de powerlifting, donde Wilner se destacó entre muchos atletas, logrando además en Venezuela, representar a su país en Alemania. ¡Wow! Y el otro deporte que también practicamos, que estamos abriendo campos, que sí es un deporte, es el físico-culturismo, donde próximamente Wilner también se está, porque los músculos que ha creado con, ¿verdad Wilner? Sí. ¡Wow! Los músculos que ha creado con el powerlifting le están sirviendo pronto con una mayor definición también para el físico-culturismo. Ahora Ramona, ¿cómo te diste cuenta que este es el deporte que Wilner quería hacer? ¿Él te lo dijo o empezaron a probar como diferentes modalidades a ver cuál se le daba mejor? ¿Cómo fue ese proceso de elección? Bueno, Wilner ha practicado natación, atletismo, carreras sobre nieve y powerlifting. Fui al gimnasio y el profesor vio las cualidades que Wilner tenía en levantar las pesas, en hacer los ejercicios, ya que él, claro, venía a practicar otras disciplinas. Entonces, bueno, el profesor vio que Wilner podía, lo entrenó y aquí está. Gracias, profe, y gracias a todos los profesores que han pasado por Wilner. Me encanta, y a Wilner la fuerza que tiene y como tú dices, la mente de atleta, es algo que realmente le gusta y le apasiona. El llegar a las Olimpiadas implica un trabajo arduo y mucha constancia. ¿Cómo llega Wilner a las Olimpiadas Especiales del 2023? Bueno, él se destaca primero, por supuesto, en Venezuela, en su gimnasio, después se destaca porque hay que competir. No es fácil, es uno entre millones. Claro. Entonces, gana para poder competir y representar a su país. Vamos a Berlín 2024 en junio. Y bueno, yo iba así, chale que mi campeón. Nos preparamos casi durante más de dos años, un equipo interdisciplinario. Y bueno, llegamos allá, imagínate, una Olimpiadas Especiales Internacional. Vamos representando Olimpiadas Especiales Venezuela. Te estoy hablando de un evento donde había 7.000 atletas, países que uno ni sabe del mundo. Que existían, claro. Que existían, que los veas allá. Y bueno, yo iba confiando en mi campeón, pero mira, vas contra todos los campeones del mundo. Y bueno, aquí nuestro chico demostró cualidades y nos dijo, algo que ya sabíamos, pero cuando lo vives con un campeón así, el talento que hay en Venezuela verdaderamente, que hasta después nos felicitaron por los entrenamientos atrás de la tarima, mientras esperábamos. Y bueno, la sorpresa de que se destacó trayendo cuatro medallas a Venezuela. Además, qué importante es cuando la vida nos ha dado la oportunidad de salir y ver, como tú dices, oye, mira, si nos destacamos, si somos buenos, o sea, de compararte, de ver que tus entrenamientos están funcionando. Ahora, Wilner, dime la verdad, ¿tú has dormido con esas medallas? Sí. Yo también hubiera dormido con esas medallas. Me encanta. Asojín ha estado presente en la formación de muchos jóvenes que nos han llegado a representar internacionalmente. ¿Qué mensaje le dejarían a todos aquellos atletas y deportistas que tienen discapacidad? Mira, bueno, yo le digo a las madres que a veces las madres buscan distintos especialistas, como te hablé antes. Hay que saber diferenciar el deporte de la salud física. La diferencia del deporte es que una disciplina, con reglas, trabajo en equipo y a veces no a todos se nos da. Ok. Porque todos tenemos distintas aptitudes físicas, flexibilidad, coordinación, fuerza, como la tiene el campeón aquí. Entiendo. Otros tienen la agilidad, que son más los de deportes como fútbol, baloncesto, resistencia aeróbica, anaeróbica. Ok. Entonces es importante identificar cuál es la fortaleza de estas arituras. Igual hay que desarrollarlas siempre todas, por lo que te digo, que es nuestra salud física, mantener nuestra flexibilidad, nuestra fuerza, nuestra coordinación. Pero cuando tú vas descubriendo, mira, yo soy flexible, yo soy fuerte, yo soy rápido, entonces ya más o menos vas agarrando el rumbo del deporte que quieres. Entiendo. Entonces, ¿qué tan importante es para las familias que tienen hijos o familiares con cierta discapacidad identificar ese tipo de diferencia? En Asohim, por eso hemos creado lo que se llama, porque muchas madres buscan primero el terapista ocupacional, el psicólogo, el fisioterapeuta, cuando ya estamos lesionados, nosotros hemos creado el terapista físico corporal. Estamos buscando desde chiquitos a los niños, trabajarles sus aptitudes físicas sin necesidad de que practiquen, ya que tú decidas qué deporte, como lo decidió la mamá de Wilner y Wilner, eso viene después. Entiendo, entiendo, me encanta. Ramona, como familia se nota que han apoyado a Wilner en cada parte del proceso, su papá está tras la cámara, no quiso venir porque le daba pera, yo no tenía que lanzar a la calle, Ramona. ¿Qué mensaje le dejarías a los venezolanos y a aquellos jóvenes que luchan diariamente por conseguir sus sueños? Que tienen que tener responsabilidad, actitud y que sí se puede, y lograr, que sí se puede, que tienen que entrenar, tener fe y constancia, disciplina y cumplir las reglas, las normas y que sí se puede, que se pueden lograr sus éxitos. Gracias. ¿Cómo hacemos si hay personas que nos están viendo y quieren ir a Asojín? ¿Cuáles son las redes sociales para contactarte? Bueno, las redes sociales es Instagram, arroba Asojín, mi teléfono es 0424-240-1744 y nos ubican y allá estamos buscando más talento, más chicos para desarrollarles, enfocándonos. Pero siempre hay que buscar, no enfocarnos en las capacidades, en lo que sí se puede, como dice, y sí se pueden lograr después muchas otras cosas. Gracias. Wilner, me encantó haberte tenido en el programa. Me parece que eres un muchacho valiente, maduro, enfocado. Te felicito y te felicito porque también llevas esa alegría a tus otros compañeros. Mi querida Venezuela, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como ArrobaGenteComo1TV en Instagram. En X estamos como ArrobaGenteComo1PisoTV. Y mis redes sociales, ArrobaCharilChacón por todos lados. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más de GenteComo1. ¡Gracias! ¡Gracias!